el caso de César Villanueva que está pidiendo salir de la prisión preventiva. Él se comunicó vía Skype a través de esta videoconferencia si se quiere y él asegura de que César Villanueva, que es uno de los que ha colaborado con la justicia para tenerlo en prisión preventiva al ex-premier de Martín Miscarra, es un gran narrador de cuentos. Así se expresó con respecto a César Villanueva. Veamos. Son las declaraciones de Barata, Martorelli, Paredes y Celso Gamarra. El señor Gamarra aparece como un experto contador de cuentos en la medida de que, primero, dice que ha sido pretenciosamente, mediante su organización, que no sé cuándo lo presentó, como lo presentó, le dice que firmó un contrato con Odebrecht. Ese es el problema entre ellos. Pero esta fantasiosa posición de conquistar la región de San Martín con todos sus proyectos. Me parece sumamente pretencioso por sus propios resultados, señor presidente. Foniprel, señor presidente, dice que se ha asesorado al gobierno regional para que se presente a Foniprel. Foniprel, señor presidente, es un fondo concursable para los gobiernos regionales y locales que tienen formatos absolutamente definidos y que no necesita el concurso de otros expertos en el tema más que llenar a formatos que es la norma... Además, César Villanueva, abro paréntesis, es premier de Martín Vizcarra, cierro paréntesis, asegura que tiene temas de salud que resolver, una neurisma, problemas renales, realmente está menoscabada su salud y por eso quiere él salir de prisión. Se me huele a que lo van a liberar, ¿ah? Tengo esa impresión. Asegura que Barata, Martorelli, César Villanueva, todos ellos siempre cambian de versión. Veamos lo que dice. Las declaraciones de los colaboradores eficaces, nombrados como el señor Barata, Martorelli, señor Paredes, el señor Gamarra Roy, son expresiones de ellos, pero que si usted le da continuidad a la información, va a ver que han ido cambiando en cada una de las declaraciones y finalmente tienen declaraciones absolutamente disímiles con los que han planteado inicialmente. Eso tiene que ser corroborado para ser siquiera una prueba inicial. Mientras tanto, eso no suceda, son hechos que no tienen mayor valoración con respecto a lo dicho y las incongruencias que se toman en estas declaraciones no responden a la propia realidad de lo que se conoce públicamente. Porque yo, presidente, cuando apenas en agosto, los primeros días de agosto... No sé, no sé, a mí me queda la impresión de que lo van a liberar a César Villanueva, ex primer ministro del actual gobierno, ahorita nomás fue. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.